¿Cómo puedo dejar a mi pequeña seis años para hacer los seis meses aquí? No merece ella ese abandono. Me siento tan confundida. ¿Qué hago? No merece ese abandono. Suena trágico, ¿no? Como si la fueras a regalar, más o menos. O la vendieras a un país extranjero. La estarías dejando por seis meses. O te la puedes traer aquí por seis meses. Contigo va a haber muchos niños. Muchos niños aquí. Y eso es hermoso. Los padres tienen que entender que el regalo más grande que le pueden dar a los niños no es su tiempo y su disfuncionalidad. Sino que es la conciencia. Si ustedes le pueden dar a un niño una visión clara, si le pueden dar a un niño un foco en amor en vez de miedo, realmente cuenta por seis años de su vida. Y si ustedes piensan, venidas a los seis meses, pueden traerlos. Pueden traer a los niños. Y si no, supongo que tiene un papá o tiene abuelos o tiene muchas personas que la aman, ¿no? Esta es esta idea de que el niño va a sufrir. Te va a extrañar por dos días si eres afortunado. Y después se va a pegar a algo más. Son así. No es que la estás dejando sola. Y yo sé que esto está totalmente en contradicción con cualquier idea que tengan los papás. Pero es así. No es abandono. No es abandono. Pero, ¿sabes? Sería fantástico que trajeras a la niña contigo. Eso lo puedes hacer. Y todos los niños que vienen acá con sus padres hacen su proceso en la escuela. ¿Cómo pasar del concepto o de soltar a la acción de soltar? En realidad no es un concepto. Porque es una energía. Y la puedes ir viendo en cada momento. Y es un llamado para volver a casa a ti misma. Tienes que retornar a ti. Y puedes ver cuando estás apegada. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad. Hay un... Eso. Miedo. Entonces, cuando lo ves, usas las facetas y decides darte ese amor a ti. Ah, tengo miedo de ser abandonada. Tengo miedo a esto. Tengo miedo a lo otro. Y no es real. Te estás abandonando a ti si estás apegado a lo externo. Así que te tienes que dar tiempo para ti. Para estar contigo. Para enseñarte a estar contigo mismo. ¿En cuántas situaciones transigimos? Porque tenemos miedo de quedarnos solos. Porque tenemos miedo de que nadie nos va a querer. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y tenemos que enseñar eso a los niños también. Porque les enseñamos a los niños apego. Te voy a abandonar. No vas a abandonar nada. Vas a expandir tu conciencia. Tu miedo es de no ser importante. Ese es tu propio miedo. Que algo vaya a suceder. Algo puede suceder sin mi control. Cosas suceden todo el tiempo con o sin tu control. Entonces, en algún punto tienes que aprender a soltar y a confiar. ¿Viste la mamá de ese pajarito? ¿Dónde estaba ella? Estaba allí haciendo su propia cosa. Y fíjense lo que hizo el pajarito. Evolucionó. Creció. De hecho, se transformó en el pajarito más inteligente de todos. ¿O no? Y después era este poderoso pajarito dándole a toda su comunidad. ¡Wow! La grandeza da. La grandeza aprende. La grandeza evoluciona. Tú eres la fuente de esa grandeza. Así que tienes que encontrarla en ti. Tienes que encontrarla. ¿Puedes hablarnos de la compasión? ¿Puedes hablar de la compasión? La compasión es exactamente eso. Es la experiencia de esa grandeza. Entonces, en vez de proyectar tus miedos o tus ansiedades o tus juicios, tú puedes proyectar tu grandeza. cuando estás proyectando tu grandeza, puedes ver la grandeza de otras personas. No los ves como pequeñas víctimas que no pueden hacer nada solos. Tú los ves tal como tú. Eso es compasión. Esa es la vibración más elevada del amor. El amor en evolución. Yo veo tu grandeza porque conozco mi propia grandeza. No te veo como limitada. Te veo como una increíble, poderosa creadora. Y confío en eso. Eso es compasión. El conocerte a ti íntimamente te da compasión. Porque conoces todas tus fragilidades humanas. Tú las conoces y las puedes ver en otros y entiendes. Pero también atraviesas y pasas del otro lado. Superas. Los maestros más grandiosos han tenido las experiencias más diversas y han salido del otro lado. Conocen, saben. Ah, sí, yo hice eso. Sí, vi eso. Sí, hice eso. Sí, tuve ese problema. Sí, sí, sí. Sucedió en mi relación también. Sí, sí. Tuve ese problema físico. Tuve esto. Tuve el otro. Sí, entiendo. Y la vida te da esa experiencia. Si te saltas completamente a la vida. Muchas personas no. No lo hacen. Haz la vida de otras personas, miren. A la vida de otras personas, miren. Pero cuando tú saltas a tu vida un ciento por ciento, evolucionas. Tú maduras. Y das eso. Y el regalo más grandioso es la experiencia de evolución. Muchas personas se quedan ahí, se paran y enseñan. Pero no es su experiencia. Sino que es algo que han memorizado. Es algo que han leído. Recuerdo cuando yo trabajaba con los caballos, antes. Y las personas hacían esta administración de la parte equina en la universidad, estos cursos, ¿no? y lo estábamos haciendo. Y lo estábamos haciendo. Nosotros lo hacíamos. Y ellos llegaban y eran totalmente inútiles con la cosa. Tenían todas las teorías. Aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto y aprendí esto. Y tenían todo. Y todo, todo les salía mal. ¿Por qué? Porque lo que no tenían era la experiencia. Ellos tenían la teoría. Sabían que un caballo te podía patear. Pero una vez que te pateó, entonces ahí aprendieron. Ahí supieron. Empezaron a aprender todo, pero era experiencial ahora. ¿Tú vas a un doctor que nunca operó? ¿Que solo leyó eso en un libro? ¿Irías a verlo? No, no es cierto. Entonces, ¿cómo aprendes compasión? ¿Cómo aprendes a dar? Abriendo tu mente y tu vida y teniendo experiencias. Así que no intentes proteger a tus hijos de las experiencias. Porque no funciona. Tenemos que evolucionar a través de la experiencia. Y es lo mismo con nosotros mismos. Tenemos que evolucionar a través de nuestra propia experiencia. No a través del apego, sino a través de la compasión. Esto es compasión. ¿Por qué decidiste instalarte en Latinoamérica? ¡Qué afortunados que somos! ¿Por qué decidiste que se establece aquí, en Latinoamérica? Estamos muy felices. Gracias. Yo no lo hice. Sucedió. Yo iba a Venezuela por dos semanas y después me iba a volver a Australia con mi propiedad hermosa e iba a hacer mi ashram perfecto ahí sobre el mar. Y no sucedió eso. No sucedió. Lo vendí y con eso compré este. Y fue tan perfecto. Porque nada, nada podía haber sido más perfecto que mi sistema y los latinos. Es como que encajan perfecto. Y va así. ¿Por qué? Porque los latinos son emocionales. Son apasionados. Sienten sus emociones. Y tienen una conexión espiritual tan grande por eso mismo. No tienen teorías. Algunos sí, pero bueno. Pero son más emocionales. Más abiertos los cambios. Y fue un lugar perfecto este para mí y para este sistema. Y después una cosa interesante sucedió. Empezaron a venir de todas partes. De todo el mundo. Pero de verdad, Latinoamérica hay con lo espiritual una conexión tan fuerte, ¿verdad? Y es algo común. No es algo extraño acá eso. Cuando yo estaba en Australia yo era la rara. Yo era la única. Y yo ni siquiera sabía de qué hablaba entonces. Solo sentía algo. Pero ahora esto está sucediendo en todas partes. Pero este fue el lugar perfecto para comenzar. Ese es el porqué. Por eso vine aquí. Perfecto. Cuando dices que uno está creando su realidad. ¿Tengo que rendirme si esta no me gusta o me daña o debo luchar para cambiarla? Cuando dices que todos nosotros estamos creando nuestra propia realidad. ¿Es que tengo que rendirme si no me gusta o me daña o ¿debo luchar para cambiarla? La verdad es que nada te puede en realidad lastimar. Puede tocar tu ego. Puede afectarte tu autoestima. y vas a empezar a ver que no tienes suficiente autoestima. Tú puedes usar absolutamente todo en tu vida para poder evolucionar, para crecer, para decir que sí. Pero si no puedes hacer eso, te vas. Está en tus manos eso. Pero si tienes algo para sanar, vas a crearlo una y otra vez hasta que lo sanes. Así que tú necesitas decidir eso. ¿Puedo superar esto? ¿Puedo ir más allá? ¿Puedo llegar al punto en que esto no me toque? ¿No me afecte? ¿Puedo tener esa experiencia? ¿O no? Yo tengo que decidir. Pero de verdad, cuando comienzas a sanarte, no puedes estar constantemente escapándote de eso. Porque el universo siempre te está mandando algo para poder empujarte en tu grandeza. Siempre, siempre. Y algunas veces es choqueante. O algunas veces es el mismo patrón. Y finalmente tú ves con claridad el cómo sigues haciendo las mismas cosas. Pero vas a encontrarte con que eso es un aspecto tuyo. Lo vas a ver. Y después lo vas a dejar ir. Así que eso está en tus manos. Pero no asumas que si dejas algo o te vas de algo no te vuelva a suceder. Cuando tenía seis años viví una experiencia traumática que creó gran separación con las personas. Me fui creando una coraza para no ser dañada. Y así me fui dañando yo. Estoy sintiendo una inmensa tristeza y me siento agradecida por haberme quebrado y así sentirme más humana. ¿Qué me puedes decir, Isha? Cuando tenía seis años viví una experiencia muy traumática que creó una gran separación con las personas. Fui creando una cera para no ser maldita. Y empecé a maldita a mí mismo. y me siento una inmensa tristeza y me siento al mismo tiempo agradecida porque me rompí. Me abro para sentir a mí mismo más humana. ¿Qué me puedes decir? Es un momento grandioso este. Es un gran momento para utilizar esa separación y saltar en la grandeza. y hay todo tipo de cosas traumáticas que le suceden a las personas y yo no es que estoy disminuyendo o descalificando lo que te puede haber sucedido porque es doloroso. Es doloroso cuando nos lastiman. Es doloroso cuando nos abandonan. Es doloroso cuando recibimos un abuso. Es doloroso si nos lastiman o si tuvimos una interferencia sexual de algún tipo. Todas estas cosas nos lastiman y nos cierran. Estamos así. Quedamos así. No me ames. Ni te me acerques. No puedo confiar en ti. ¿Pero a quién estás lastimando con eso? A ti. Y todas estas cosas todos las experimentamos en diferentes niveles. Tal vez no sea una cosa tan clara pero algo sucede que crea la separación. Para mí fue cuando más padres me dijeron que yo era adoptada. Quedé en shock. Bueno, ni se me vuelvan a acercar. No puedo confiar en la gente que amo. Y ellos estaban llenos de amor. Mis padres eran increíbles. Pero yo me quedé así. Así. Puede ser un abuso físico y después uno tiene la sensación física. Todo tipo de cosas horribles suceden. Pero todos son un aspecto de la experiencia humana. Están creando miedo. Tenemos que tener miedo para poder estar en la dualidad. O simplemente vamos a andar flotando por ahí en unidad. Y esta es la experiencia humana. Entonces, atravesamos todo esto como el Buda y después en algún momento volvemos a nuestro ser original. final. Entonces, si tú puedes ver eso, si tú puedes verlo, ahora lo puedes cambiar. Y vivir cerrados o tomar el riesgo y abrirse, por supuesto. solo tienes alas cuando te abres y tienes que estar abierto y confiar. Sigue confiando porque la verdad la cosa es que estás aquí. Así que sobreviviste. Ahora empieza a vivir. Ayer hablaste sobre la violencia frente a los niños. Además de observarse a uno mismo. ¿Qué es lo que haces cuando la ves directamente? Por ejemplo, en la calle, una madre golpeando a su hijo. ¿Qué haces? Yesterday, hablaste de violencia en los niños. Así que, además de mirar y observar a ti, ¿qué haces si te confrontas directamente, por ejemplo, una madre golpeando a un niño en la calle? Sorry, me he zoned a un poco. ¿Qué haces? Sí, además de mirar a ti, lo que te sientes relacionado con un ejemplo. Obviamente, vas a hablar tu verdad. Obviamente, vas a hablar tu verdad en la situación. Vas a decir algo si está golpeando a un niño. Tal vez te golpee a ti también, pero bueno. Vas a decir algo por lo menos. Yo diría algo. Seguro, seguro que sí. Yo no pasaría por ahí. Le diría, hey. Trataría de pararla. Pero eso se decide en cada momento. ¿Qué es lo que haces? Si ves a alguien lastimando a un niño, tratas de impedirlo. ¿Y qué haces? Si ves a alguien lastimando a un animal, tratas de impedirlo. O por lo menos vas a decir algo. No simplemente vas a pasar por al lado. o al menos yo no. Pero yo soy bastante agresiva, ¿no? No sé. Yo diría algo. Tienes que confiar en tu corazón. Tienes que confiar en ti. Sé que tengo que soltar, pero no sé cómo. Es como si en verdad tuviese miedo de hacerlo. ¿Algún consejo? I know I have to let go, but I don't know how. And it's as if I'm afraid of doing it, of letting go. Do you have any advice? I think I answered that. I let go. Ok. Do the next one. ¿Hay centros ISHA en otros lugares del mundo? There are ISHA centers in other places. Yes. Sí. There's one in Mexico. Una en México, Manzanillo. And we're planning on having one in every principal city of the world. Y estamos planeando en tener uno en cada ciudad principal del mundo. And maybe on a planet as well. Cada vez que intento unificar, no siento conexión con mi corazón y no logro profundizar. ¿Qué estoy haciendo mal? Every time I try to unify, I don't feel the connection with my heart and I cannot get deeper. What am I doing wrong? You're not doing anything wrong. No estás haciendo nada, nada mal. You know, consciousness is an incredible thing. La conciencia es una cosa increíble. Because I tell you to put your attention here, you know? Because I tell you to put your attention here, you know? And sometimes it's like you touching a wall. But at some moment, when the stress leave, when the stress leave, it opens. Consciousness leave. It doesn't do this constant. no tiene un movimiento constante. Es como así. Y se abre. Das grandes saltos. y algunas veces sientes como que no vas a ningún lugar. Y eso es porque estás orientado hacia un objetivo. Necesito estar logrando algo. pero lo que necesitas hacer es simplemente entregarte. Y es ahí donde empiezas a aprender la confianza. Porque en el momento que te abres, en el momento que te sumerges en esa profundidad, ¿qué es lo que sucede? No hay pensamientos. No hay ninguna pregunta. Simplemente estás así. Ah, sí. Así que sabes que si hay muchos pensamientos, que si hay resistencias, tú sabes que es estrés. Porque la conciencia no tiene preguntas. Solo confía. Solo confía. Ah, sí. Esto sucede ahora. Ah, ahora cambió. Pero deja de buscar una experiencia vieja. Y deja de esperar que tu experiencia sea lo mismo que la experiencia de alguien más. Porque no va a ser así. No va a ser así. Y normalmente las experiencias más constantes y mundanas se transforman en las experiencias más grandes. Y esa es la verdad. Porque la conciencia es muy sólida. No es algo exaltado. No es Disneylandia. Sino que es algo constante. Que es algo muy pacífico. Muy seguro. Está muy presente. Es algo muy hermoso. Es un poquito como si fuera a caminar a través del agua. Tiene una nueva visión. No está exaltada. Solo está ahí. Es algo súper constante. Como si fuera una manta tibia. Es algo muy constante. Y es esto lo que estás buscando. No estás buscando una experiencia psicodélica. Si quieres eso tomate un LSD. Pero si quieres algo conciencia constante para toda tu vida permanente sigue enfocándote en el amor conciencia. Yo nunca he tomado uno. Solo estoy adivinando cómo era. ¿Cómo perdonar un engaño con el corazón? ¿Cómo recuperarse de algo así? ¿Cómo perdonar una situación y una maldita con tu corazón? ¿Cómo recuperas? Qué aburrido, ¿no? Esa canción es de los años 50. Esta es una nueva era. No existe un corazón engañado. Es o el tuyo o no lo es. Y ya está. Ahí está. Es tuyo. Se fue esta con esa. Ya, nada más. Suelta. Consigue otro. Cuando esté aquí adelante tuyo ¡Ah, acá está! No, pero es mío. Es mío. Es mío. Y ahora tengo el corazón roto. Y es lo único en lo que puedo pensar. Gracias a Dios por los psicólogos. Porque van... Sí, ven, ven, ven. Vamos a arreglar esta situación. Ajá, ya veo, ya veo. Es tu padre ausente. Es eso. Vamos a trabajar sobre esto. Está buenísimo. Si no, no tendrían empleo. ¿No? Pero la cosa es... ¿Por qué queremos un contrato? Y otra pregunta también es... ¿Por qué quieres a alguien que no te quiere a ti? ¿Por qué? ¿Para qué? Ah, porque no creemos que merecemos nada. ¿No es cierto que es triste esa parte? Somos mendigos por amor. Ay, pero si me prometiste. ¿Juraste que te ibas a quedar por siempre conmigo? Gracias a Dios que no se quedó. Ay, no. Imagínate si no. Todo ese tiempo con la misma persona. Nos encantan los dramas. Ese es el punto. Y las cosas también están cambiando, ¿no? Algunas personas tienen relación por siempre, la misma relación por toda la vida, como nuestros padres. Pero parece que está cambiando un poquito ahora, ¿no? Tal vez no. Tal vez no, y eso es perfecto también. Pero no te quedes fijada en una idea de que tiene que ser para siempre y que eres dueña de alguien. Si tienes que encadenar a alguien para que esté contigo, eso es muy triste. Eso es muy triste. Y te mereces muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Eso es segurísimo. Gracias. Gracias.